Oh Jesús, estás aquí A mi lado te puedo sentir Oh Jesús, mi amor Sin pensarlo yo a ti te doy Eres la luz de mi horizonte Eres el dueño de todo mi ser Eres Señor del mundo entero A ti Jesús mi vida entrego Y siento el palpitar de mi corazón Pues tu palabra ya me liberó Y mi cantar hoy se alza a ti Y sin temor te quiero decir Jesús, tú eres mi Señor Tú eres mi Rey y mi Salvador Por tu sangre redimido soy Y por tu se hagan sanado estoy Oh Jesús, yo he pecado Y aún así tú me has perdonado Oh Jesús, ilumina mi andar Y a tu lado yo me quiero quedar Eres la luz de mi horizonte Eres el dueño de todo mi ser Eres Señor del mundo entero Y a ti Jesús, yo he pecado A ti Jesús, mi vida entrego Y a ti Jesús, yo he pecado Y a ti Jesús, yo he pecado Y a ti Jesús, yo he pecado Usted, yo he pecado Y a ti Jesús, 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 yo he pecado ¿Tú eres mi Señor? Tú eres mi Rey y mi Salvador Por tu sangre redimido soy, por tus llagas moriré de amor. Jesús, 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 Jesús.